Muy buenas de nuevo, amigos y amigas del canal. Vamos a seguir con esta lectura que vamos por el capítulo 4. Hoy nos vamos de cena. Que, por cierto, antes de empezar, si os gusta el contenido, pues no olvidéis darle un me gusta, que me ayuda mucho. Y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Venga, vámonos a cenar. De cena en Farley Park. Faltaba unos minutos para las siete y media, cuando llamé a la puerta de Farley Park. Parker, el mayordomo, la abrió con admirable prontitud. La noche era tan agradable que había ido a pie. Entré en el gran vestíbulo y Parker se hizo cargo de mi abrigo. En aquel instante, un amable joven llamado Raymond, secretario de Akroyd, cruzó el vestíbulo y se encaminó hacia el despacho con las manos llenas de papeles. Buenas noches, doctor. ¿Viene a cenar o se trata de una visita profesional? Miró mi maletín negro, que había dejado en el arcón de roble. Le expliqué que esperaba ser llamado de un momento a otro para atender un parto y que, en consecuencia, debía estar preparado. Raymond asintió y siguió su camino. Vaya al salón. Añadió por encima del hombro. Ya conoce usted el camino. Las señoras bajarán dentro de un minuto. Tengo que llevar estos papeles a Mr. Akroyd y le diré que está usted aquí. Parker se había retirado. De modo que me encontraba solo en el vestíbulo. Me arreglé la corbata ante un gran espejo que colgaba de la pared y me encaminé a la puerta del salón. Cuando puse la mano en el pomo, oí un ruido en el interior de la estancia. Un ruido que me pareció el de una ventana que se cerraba. Lo anoté maquinalmente, sin concederle importancia en aquel momento. Abrí la puerta y entré. Al hacerlo, tropecé con Miss Russell que se disponía a salir. Ambos nos excusamos. Por primera vez miré detenidamente al ama de llaves. ¡Qué hermosa debió de ser un día y cuánto lo era aún! El pelo oscuro tenía canas y, cuando se arrebolaba, como ocurría ahora, su aspecto ganaba muchísimo. De un modo inconsciente, me pregunté si habría salido, pues respiraba como si hubiera estado corriendo. Me parece que llego demasiado temprano. No creo, doctor. Ya son más de las siete y media. Se detuvo un segundo antes de añadir. Ignoraba que viniera a cenar. Mr. Croyd no me ha avisado. Tuve la vaga impresión de que mi presencia la desagradaba, pero no encontré ninguna razón. ¿Cómo va la rodilla? Sigue igual. Gracias, doctor. Debo irme. Mr. Croyd bajará en un instante. Solo estaba comprobando si a las flores les faltaba agua. Salió rápidamente y yo me acerqué a la ventana, extrañado por su evidente deseo de justificar su presencia en el salón. Al hacerlo, me di cuenta de algo que, de haberlo reflexionado antes, hubiera recordado. Que por los ventanales se accedía a la terraza, pero el sonido que había oído antes no podía ser el de una ventana que se cerraba. Para distraer mi pensamiento de tan desagradables preocupaciones. Más que por cualquier otro motivo, empecé a tratar de adivinar la causa del ruido en cuestión. ¿Carbón echado al fuego? No podía ser. ¿El cierre de un cajón? Tampoco. De pronto mi mirada se posó en lo que llaman, según creo, una vitrina para la plata. Un mueble con tapa de cristal que se levanta y que permite ver el contenido. Me acerqué para ver qué había dentro. Contemplé dos o tres objetos de plata antigua. Un zapatito de niño que perteneció al rey Carlos I. Primero, algunas figuras de jade chinas y varios objetos africanos. Levanté la tapa para coger una de las figuras de jade, pero se me resbaló de los dedos y cayó. Reconocí de inmediato el sonido anterior. Era el de esta tapa al ser cerrada con suavidad. Levanté y bajé la tapa un par de veces para comprobarlo y... Por último, observé más cerca los objetos. Estaba todavía inclinado sobre la vitrina cuando Flora Ackroyd entró en la habitación. Serán muchas las personas que no quieran a Flora Ackroyd, pero nadie deja de admirarla. Con sus amigos sabe mostrarse encantadora. Lo primero que en ella llama la atención es su extraordinaria belleza. Tiene el cabello dorado claro de los escandinavos. Sus ojos son azules como las aguas de un fiordo noruego. Y su cutis es de crema y rosas. Tiene hombros cuadrados de adolescente y caderas estrechas. Para un médico cansado de la vida, es un verdadero tónico tropezar con una salud tan perfecta como la de Flora. Es, en una palabra, una muchacha inglesa, sencilla y franca. Tal vez estoy chapado a la antigua, pero creo que hay que buscar muy lejos para encontrar algo que supere a una joven como ella. Flora se acercó a mí y expresó sus dudas acrílegas en cuanto a que el rey Carlos I hubiese llevado el zapatito de la vitrina. De todos modos, continuó Flora. Eso de dar tanta importancia a algo porque alguien lo ha llevado me parece una tontería. La pluma que George Eliot usó para escribir el molino junto al floss no es más que una pluma vulgar. Si a uno le interesa George Eliot, ¿por qué no comprar el molino junto al floss en una edición barata y leerlo? Suponía que usted no leía nunca obras antiguas, Miss Flora. Se equivoca usted, Dr. Sephardt. El molino junto al floss me gusta muchísimo. Me alegro oírselo decir. Lo que las jóvenes de hoy leen y declaran ser de su gusto llega a asustarme. —¡No me ha felicitado usted hoy todavía, Dr. Sephardt! —dijo Flora. —¡No está enterado! Me alargó la mano izquierda. En el anular llevaba un anillo con una hermosa perla. —¡Voy a casarme con Ralph! —añadió. —¡Mi tío está muy satisfecho! —¡Así no salgo de la familia! ¿Lo comprende? Tomé sus manos entre las mías. —¡Querida! Espero que sea muy dichosa. —Hace aproximadamente un mes que estamos prometidos. Continuó Flora con voz serena. —¿Pero no se anunció el noviazgo hasta ayer? —¡Mi tío mandará arreglar crossstones y nos lo cederá para vivir allí! —¡Jugaremos a ser granjeros! —En realidad, lo que haremos será cazar todo el invierno, ir a Londres para la temporada y después viajar en el yate. Adoro el mar. Además, cuidaré de los asuntos de la parroquia y asistiré a todas las reuniones de las madres de familia. En ese instante, Mrs. Ackroyd entró, excusándose por el retraso. —Siento decir que detesto a Mrs. Ackroyd. Es una mujer muy desagradable. Todo dientes y huesos. Tiene los ojos pequeños, de un azul pálido y de una mirada dura como el pedernal. Por muy efusivas que sean sus palabras, sus ojos siempre permanecen fríos y calculadores. Me acerqué a ella, dejando a Flora cerca de la ventana. Me dio a estrechar un montón de nudillos y anillos y empezó a hablar con volubilidad. —Estaba enterada del noviazgo de Flora. Sería un matrimonio perfecto. Los muchachos se habían enamorado a primera vista. Harían una pareja espléndida. Él tan moreno y ella tan rubia. —No sé cómo decirle, querido Dr. Sephardt, la alegría que siente un corazón de madre. Mrs. Ackroyd suspiró. Tributo debido a su corazón de madre. Mientras sus ojos me observaban con astucia. —Yo me preguntaba. —Hace tantos años que usted es amigo de Roger. Sabemos cuánto aprecia sus opiniones. La cosa es difícil para mí en mi posición de viuda del pobre Cecil. Verá usted. Estoy convencida de que Roger piensa concederle una dote a mi querida Flora. Pero todos sabemos que es algo peculiar cuando se trata de dinero. Algo muy común, según he escuchado, entre los magnates de la industria. Me preguntaba, pues, si usted no tendría inconveniente en tantear el terreno. ¿Flora le aprecia tanto? Le consideramos como un antiguo amigo, aunque sólo hace dos años que le conocemos. La elocuencia de Mrs. Ackroyd quedó cortada al abrirse la puerta del salón una vez más. Acogí con placer la interrupción. Me resulta odioso intervenir en los asuntos de otras personas y no tenía la menor intención de hacer preguntas a Ackroyd sobre la dote de Flora. Un minuto más y me hubiera visto la obligación de decírselo así a Mrs. Ackroyd. ¿Conoce usted al comandante Blunt, doctor? Sí, le conozco. Muchos son los que conocen a Héctor Blunt. Cuando menos, por preferencias. Ha matado más fieras en países salvajes que cualquier otro hombre viviente. Cuando se habla de él, dicen... ¡Ah, Blunt! Se refiere al gran cazador, ¿no? Su amistad con Ackroyd no deja de extrañarme. Pues ambos hombres no tienen nada en común. Blunt tiene unos cinco años menos que Ackroyd. Se hicieron amigos durante su juventud y... Aunque sus vidas tomaron rumbos distintos, la amistad perdura. Cada dos años, poco más o menos, Blunt pasa un par de semanas en Fairlight Park y una inmensa cabeza de animal, adornada de un número asombroso de astas y con una mirada que te congela cuando entras en el vestíbulo. Patentiza la duradera amistad. Blunt entró en el cuarto con su paso peculiar. Ágil y decidido. Es de estatura mediana y de complexión fuerte y recia. Su rostro tiene el color de la caoba y carece de expresión. Los ojos son grises y dan la impresión de estar vigilando algo que ocurre a mucha distancia. Habla poco y de un modo entrecortado. Como si las palabras saliesen de su boca en contra de su voluntad. Me dijo, con el modo brusco que le es habitual, ¿Cómo está usted, Sephardt? Y se colocó frente a la chimenea, mirando por encima de nuestras cabezas, como si viera algo muy interesante allá en Timbuktu. Comandante Blunt, dijo Flora. Háblame de estos objetos africanos. Estoy segura de que los conoce todos. Había oído decir que Blunt era enemigo de las mujeres. Pero noté la rapidez con que se reunió con Flora ante la vitrina. Ambos se inclinaron sobre los objetos. Temía que Michelle Sacroide volviese a hablar de dotes y me apresuré a hacer algunas observaciones sobre una nueva especie de hortensia. Tenía conocimiento de su existencia porque lo había leído en el Daily Mail aquella mañana. Michelle Sacroide no sabía nada de horticultura. Pero era de esas mujeres que quieren parecer bien informadas de los tópicos en boga y ella también leía de Daily Mail. Así que conversamos animadamente hasta que Acroide y su secretario se reunieron con nosotros. Parker anunció de inmediato que la comida estaba servida. Me senté entre Michelle Sacroide y Flora. Blunt se encontraba al otro lado de Michelle Sacroide y Jeffrey Raymond junto al cazador. La cena no fue alegre. Acroide estaba visiblemente preocupado y apenas sí probó bocado. Michelle Sacroide, Raymond y yo nos encargamos de mantener animada la conversación. Flora parecía afectada por la depresión de su tío y Blunt se mostró tan taciturno como siempre. Después de la comida, Acroide deslizó su brazo en mi codo y me llevó a su despacho. En cuanto sirvan el café, no volverán a interrumpirnos, dijo. He dado instrucciones a Raymond para que no nos molesten. Le miré con atención, aunque disimulándolo. Se advertía que estaba bajo la influencia de alguna fuerte excitación. Durante un minuto o dos recorrió la habitación de arriba a abajo y, al entrar Parker con la bandeja de café, se dejó caer en un sillón delante del fuego. El despacho era una estancia confortable. Unas estanterías llenas de libros ocupaban una de las paredes. Los sillones eran grandes y tapizados de cuero azul oscuro. Un escritorio de grandes dimensiones se encontraba al lado de la ventana y estaba cubierto de papeles cuidadosamente doblados y archivados. En una mesa redonda había algunas revistas y hojas deportivas. El dolor se ha reproducido después de las comidas estos últimos tiempos, observó Acroide. de pasada, al servir el café. ¿Debe usted darme más tabletas de esas? Me dio la impresión de que pretendía dejar claro que nuestra conversación era médica y contesté en el mismo sentido. Lo presumía y he traído unas cuantas. Es usted muy amable. Demelas ahora, por favor. Están en mi valentín, en el vestíbulo. Voy a buscarlas. Acroide me detuvo. No se moleste. Parker se lo traerá. Traiga el maletín del doctor, Parker. Muy bien, señor. Parker se retiró. Yo iba a hablar, pero Acroide levantó la mano. Tras una breve pausa prosiguió. Cerciórese de que esa ventana esté cerrada, quiere. Algo sorprendido, me levanté y me acerqué a la ventana. No era una ventana de dos hojas, sino del tipo guillotina. Las pesadas cortinas azules la tapaban, pero estaba abierta por la parte superior. Parker volvió con mi maletín mientras yo permanecía delante de la ventana. La puerta acababa de cerrarse detrás de Parker o... De lo contrario, yo no habría formulado la pregunta. Acroide esperó un minuto antes de contestar. Estoy sufriendo como un condenado, dijo lentamente. No busque esas dichosas tabletas. Solo he hablado de ellas a causa de Parker. Los criados son siempre curiosos. Venga aquí, siéntese. La puerta está cerrada, ¿verdad? Sí. Nadie nos oirá. No se preocupe. Sephard. Nadie sabe lo que he soportado durante las últimas 24 horas. Todo se ha derrumbado en torno mío y ese asunto de Ralph ha sido la gota que ha hecho redesbordar el vaso. Pero no hablemos de eso ahora. Es lo otro. Lo otro. No sé qué hacer y debo decidirme pronto. ¿Qué ocurre? Acroide permaneció en silencio unos momentos. Parecía no saber cómo empezar. Cuando habló, su pregunta me cogió por sorpresa, pues era lo último que esperaba oír de su boca. Sephard. Usted cuidó a Ashley Ferraz durante su última enfermedad, ¿verdad? Sí. Pareció encontrar mayor dificultad aún en formular la siguiente pregunta. No se le ocurrió nunca que le hubiesen envenenado. Guardé silencio unos momentos. Decidí entonces explicar lo que sabía. Roger no es como mi hermana Caroline. Voy a decirle la verdad. Confesé. Entonces no tuve la menor sospecha. Pero luego, en fin, lo que dijo mi hermana me dio que pensar. Desde entonces, no he dejado de darle vueltas. Pero tenga en cuenta que no poseo pruebas. Fue envenenado. Afirmó Acroide con voz apagada. ¿Por quién? Pregunté inmediatamente. Por su esposa. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo ella. ¿Cuándo? Ayer, Dios mío, ayer. Me parece que hace diez años. Esperé un momento y Acroide continuó. Verá usted, Sephard. Le digo esto confidencialmente. Nadie debe saberlo. Deseo su consejo. No puedo llevar este peso solo. Tal como acabo de decirle, no sé qué debo hacer. Puede usted contármelo todo. No estoy enterado de nada. ¿Cómo es que Mrs. Ferrars le hizo esa confesión? Hace tres meses, le pedí a Mrs. Ferrars que se casara conmigo. Rehusó. Insistí y consintió finalmente. Pero no permitió que se hiciera público el compromiso hasta haber transcurrido un año de la muerte de su esposo. Ayer fui a verla. Le recordé que hacía un año y tres semanas que su esposo había muerto y que nada se oponía a que hiciéramos público el compromiso. Hacía días que me había fijado en su extraña actitud. De pronto, sin el menor aviso, me lo confesó todo. Presa del mayor abatimiento. Habló de su odio hacia su brutal esposo. De su amor por mí y de la horrible solución que encontró. ¡El veneno! ¡Dios mío! ¡Fue un asesinato a sangre fría! Vi la repulsión y el horror reflejados en el rostro de Ackroyd del mismo modo en que debió ver los mises Ferrars. Ackroyd no es de esos enamorados exaltados que lo excusan todo llevados por su pasión. Es un buen ciudadano. Sus profundas convicciones morales y su respeto a la ley le apartaron sin duda de ella en el terrible momento de la revelación. ¡Me lo confesó todo! Repitió en voz baja. Había alguien que lo sabía tan bien desde el principio. Alguien que la chantajeaba, exigiendo importantes cantidades. Fue esa tensión la que la llevó al borde de la locura. ¿Quién es ese hombre? De pronto surgió ante mis ojos el cuadro de Ralph Payton y de mis esferras en íntimo conciliábulo y... Por un momento, sentí un ramalazo de ansiedad. Y sí... Pero era imposible. Recordé la franqueza del saludo de Ralph aquella misma tarde. Era absurdo. No quiso decirme su nombre. Dijo a Croyd lentamente. No precisó tampoco que se tratara de un hombre. Pero desde luego... Claro, interrumpí. Debe de haber sido un hombre. ¿Sospecha usted de alguien? Por toda respuesta, a Croyd lanzó un gruñido y se llevó las manos a la cabeza. ¡No puede ser! ¡Me vuelve loco pensar algo así! ¡No! Ni siquiera a usted le diré la disparatada sospecha que ha pasado por mi cabeza. No añadiré más que esto. Algo que ella me dijo me hizo pensar que la persona en cuestión se encuentra actualmente bajo mi techo. ¡Pero es imposible! ¡Debo estar equivocado! ¿Qué le contestó usted? ¿Qué podría decirle? Comprendió, desde luego. El golpe que yo había recibido. Surgió entonces la cuestión de saber cuál era mi deber. Ella acababa de hacerme cómplice suyo de aquel crimen. Se dio cuenta de todo antes que yo. Pues estaba anonadado. Me pidió 24 horas de plazo. Me hizo prometer que no haría nada hasta transcurridas esas horas. Y rehusó terminantemente darme el nombre del chantajista que la había estado desangrando. Supongo que temía que fuera a encararme con él y lo descubriera todo. Me dijo que tendría noticias suyas antes de las 24 horas. ¡Dios mío! Le juro, Sephard, que nunca pensé en que pudiera suicidarse. Yo la impulsé a matarse. No, no, no exagere usted de las cosas. Usted no es responsable de su muerte. La cuestión es, ¿qué voy a hacer? La pobre mujer ha muerto. ¿Por qué resucitar cosas pasadas? Estoy de acuerdo con usted. Pero queda otro asunto. ¿Cómo voy a desenmascarar al rufián que la impulsó a matarse de un modo tan inexorable como si la hubiese matado él mismo? Conocía su primer crimen y se cebó con ella como un buitre. Ella ha pagado el precio de su delito. ¿Acaso él quedará impune? Comprendo. Usted quiere desenmascararle. Pero no debe olvidar que eso daría publicidad al asunto. He pensado en ello. Le he dado unas mil vueltas. Estoy de acuerdo con usted en que el truán ha de recibir un castigo. Pero hay que pensar en las consecuencias. A Croix se levantó y se paseó por la habitación. Al cabo de unos segundos, se dejó caer nuevamente en una silla. Mire usted, Separ. Dejémoslo así. Si no sabemos nada por ella, no daremos ningún paso. ¿Qué quiere usted decir? Pregunté con curiosidad. Tengo la impresión de que ha dejado un mensaje para mí antes de morir. Meneé la cabeza. ¿Le ha dejado una carta o algún tipo de mensaje? Estoy seguro de que sí, Separt. Y lo que es más. Sospecho que, al escoger la muerte, deseó que supiera todo. Aunque solo fuera para verse vengada del hombre que la llevó a la desesperación. Creo que, de haberla visto antes, me hubiese dicho su nombre encargándome que le persiguiera. Me miró fijamente. ¿No cree usted en los presentimientos? Sí, 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 desde luego. Si, como usted dice, se recibirá algo de ella. Callé. La puerta se abrió silenciosamente y Parker entró con una bandeja, en la que había algunas cartas. El correo de la noche, señor, dijo acercando la bandeja a Croyd. Después recogió las tazas del café y se alejó. Mi atención, alejada por un momento de a Croyd. Croyd, volvió a concentrarse en él. Miraba como hipnotizado un sobre azul largo y estrecho. Había dejado caer las otras cartas al suelo. Su letra, dijo en un murmullo. Debía de salir a echarla al correo anoche. Antes, antes. Abrió el sobre y sacó de éste una hoja de papel grueso. Levantó la vista rápidamente. ¿Estás seguro de haber cerrado la ventana? Segurísimo, dije sorprendido. ¿Por qué? He tenido toda la noche la extraña sensación de que me vigilaban. De que me espiaban. ¿Qué es eso? Se volvió bruscamente y le imité. A ambos nos había parecido oír un leve ruido en la puerta. Como si alguien moviera el pomo. Me puse en pie y abrí la puerta. No había nadie. Son los nervios. Murmuró a Croyd. Desdobló la hoja de papel y leyó en voz baja. Mi amado. Mi bien amado Roger. Una vida exige otra. Lo comprendo. Lo he leído en tu cara esta tarde y estoy tomando el único camino que me queda. Te dejo el encargo de castigar a la persona que ha hecho un infierno de mi vida durante el último año. No he querido decirte antes su nombre. Pero pienso escribírtelo ahora. No tengo hijos ni parientes en qué pensar y no temo la publicidad. Si puedes. Roger. Querido Roger. Perdóname el mal que te quise hacer. Puesto que al llegar la hora. No me vi con ánimo para realizar. A Croyd, con el dedo puesto para doblar la página, se detuvo. Perdóneme, Sephardt. Dijo con voz temblorosa. Pero debo leer esto a solas. Lo escribió para mí personalmente. Guardó la carta en el sobre y lo dejó en la mesa. Más tarde, cuando esté solo. No, grité impulsivamente. Léala ahora. A Croyd me miró con sorpresa. Dispénseme, dije enrojecido. No quise decir que la leyera en voz alta. Pero léala mientras estoy aquí. A Croyd meneó la cabeza. Prefiero esperar. Algún motivo oculto me obligó a insistir. Cuando menos, lea el nombre del culpable. Pero a Croyd es tozudo. Cuanto más él insiste para que haga una cosa, menos dispuesto está a dejarse convencer. Todos mis argumentos fueron en vano. Habían traído el correo a las nueve menos veinte. A las nueve menos diez, le dejé con la carta por leer. Vacilé con la mano en el picaporte, mirando hacia atrás y preguntándome si olvidaba algo. No recordé nada. No recordé nada. —¡Hace! — ¡Hace! Dije fríamente. Me ha encargado que se lo dijera. —¡Muy bien, señor! Creí haber oído el timbre. Era una mentira tan burda que no me tomé la molestia de contestarle En el vestíbulo, Parker me ayudó a ponerme el abrigo y salí a la calle La luna se había escondido La oscuridad era total y reinaba el más profundo silencio En el reloj del campanario de la iglesia daban las nueve cuando traspasé la verja de la mansión Me encaminé a la izquierda Hacia el pueblo Y casi tropiezo con un individuo que se acercaba en dirección opuesta ¿Es este el camino de Fairlie Park, caballero? Preguntó el desconocido con voz ronca Le miré Llevaba un sombrero caído sobre los ojos y el cuello de la americana vuelto hacia arriba No veía sus facciones Pero parecía ser joven Su voz era áspera y vulgar Aquí está la entrada, dije Gracias, señor Vaciló y después Sin venir a cuento Añadió Soy forastero Soy forastero, ¿sabe usted? Se alejó y le vi cruzar la verja cuando le seguí con la mirada Lo más curioso fue que su voz me recordó a la de alguien conocido Pero sin que pudiera precisar quién Diez minutos después llegaba a casa Caroline estaba muerta de curiosidad por saber el motivo de mi regreso anticipado Inventé un relato apropiado De los acontecimientos de la velada con el fin de satisfacer su curiosidad Pero tuve la desagradable impresión de que se daba cuenta del engaño A las diez me levanté Bostecé y hablé de irme a la cama Caroline declaró que haría otro tanto Irá viernes por la noche y los viernes doy cuerda a los relojes de la casa Lo hice como de costumbre Mientras Caroline se cercioraba de que las criadas habían cerrado las puertas Eran las diez y cuarto cuando subimos la escalera Ya casi estaba en el piso superior cuando el teléfono sonó abajo en el vestíbulo Mrs. Bates, dijo Caroline Lo suponía, contesté desconsolado Corrí escaleras abajo y atendí la llamada ¿Qué? ¿Qué? Desde luego, voy enseguida Subí corriendo a mi cuarto Recogí mi maletín y puse unos cuantos vendajes suplementarios en el interior Parker, ha telefoneado Le grité a Caroline Desde Fenlay Park Acaban de encontrar asesinado a Roger Acroid Bien, pues ya tenemos aquí el asesinato Y aquí he terminado el capítulo 3 Sospechamos de este hombre, de Parker Sospechamos de él Es muy pronto para tener ya algún sospechoso No lo sé, pero Ha sido el que ha llevado la carta Estaba ahí escuchando A lo mejor es como simplemente es un trabajador que no es rico ni nada A lo mejor se quería aprovechar de la situación y sacar más dinero Bueno, quién sabe Desde luego es muy pronto Nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí Espero que te haya gustado y me haya ganado vuestro me gusta y suscripción Por supuesto Y nos veremos en el siguiente capítulo En el quinto Que se llama Crimen Hasta luego Hasta luego